Están listos los competidores, primera del 5 y 6, por el trofeo Día Nacional del Licenciado en Administración, arrancando los participantes de la prueba. Viene Don Ramón por la parte exterior en pelea con Skook y Clever Dancer a la lucha, también Don Juancho. Don Ramón y el caballo Clever Dancer a la pelea por el primer lugar, Skook queda en el tercero, Romario se viene ubicando en el cuarto, quinto Don Juancho. El sexto es para Astur, Special Legend está en el último lugar, muy cerca, cuatro cuerpos de la punta, Clever Dancer al Saino domina por cuerpo y medio. Está Don Ramón corriendo en el segundo, Don Juancho corre por dentro, está en el tercero y Romario irrumpe ya por el centro, corre cuarto. En el quinto el caballo es Skook, en el sexto Astur, Special Legend corre en el último lugar. Clever Dancer dominando, Don Juancho por dentro en el segundo, Don Ramón al tercero por el centro de la cancha. Viene ahora el caballo Romario y Skook trata de colarse por dentro, domina la competencia Clever Dancer. Clever Dancer en la delantera con Don Ramón y Romario persiguiendo, Don Ramón por la parte exterior en contra de Clever Dancer. Ahora Skook avanza por la parte interior, también Don Juancho trata de colarse por la baranda cuando se aproximan ya a la última curva. Entrando a la recta final, Clever Dancer está adelante y rompe Don Juancho, Skook por la parte exterior y también Don Ramón por centro de cancha. Domina la competencia Clever Dancer, se escapa el caballo Clever Dancer en la delantera. El ejemplar Astur corre por fuera en el segundo, pero Clever Dancer luce virtualmente el ganador de la primera del 5 y 6 y le se gana fácilmente el caballo Clever Dancer. A lo campeón el ejemplar Clever Dancer. En el segundo lugar Astur, tercero Don Juancho, en el cuarto Don Ramón, quinto Special Legend, sexto Skook. El último lugar es para el caballo Romario, la victoria es para Clever Dancer, el número 8.